Hola a todos seguidores de la Z y bienvenidos A un capítulo de la continuación De Colonial Marines Vamos a continuar con la serie Ya, como he dicho en el vídeo anterior que subí Abre ¿Qué demonios ha pasado aquí? Nada Aquí tampoco Vale Vale Escopeta Vale, vale, vale Me empiezo a acordar como iba esto De tanto tiempo no lo hacemos esto ¿Por qué se centra todo en este mundo? Los xenomorfos saben llegar hasta aquí Y bueno chicos Ya no me acuerdo Es culpa, es de verdad Venga, entra Venga, entra Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Vamos Vamos, O'Neal Que se va a liar Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Este bicho quiere salir Mierda, mierda, mierda A de puta que mal suena esto vamos a ver cómo se va esto vamos a ver un poco más vamos a ver vamos a ver vamos a ver no, entonces lo voy a cambiar porque este no... no me gustan así no es que se ha ganado mucho creo que podría mejorar armas este era, no? no no precisión no 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 vale no vale pues con venta que ya tengo un poco munición del otro quiero una actualización sobre el marinero avisando con él negativo capital parece que el perímetro en el complejo se ha colapsado esto se ha hecho una mierda que necesita casar munición 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 cuando ca benefit también es una vamos a empezar a recoger la munición vamos a escopetirte y prepara esos estudios vamos a escopetirte la boca no estás cubriendo las espaldas que es verdad, la inteligencia artificial lo que tiene veamos vale ahí vamos joder lo que nos queda de camino vale, estoy dentro genial, vale creo que debería hacer esto como estoy así creo que hará falta voy a ponerlo en la distancia para estos momentos vamos eh, ahí está munición, munición más munición en la estructura escopeta que os pica eh o estructura bueno, a que ver será por aquí venga chicos los el compañero genial le he perdido la inteligencia artificial para adentro pues lo perdí por ahí coño pues nada se te transportó ya verás lo que nos vamos a encontrar aquí va a ser algo grande y un montón de huevos espero que no se lo sea ese aquí va la arma oh, le di si algo aquí algo útil no? pero bueno si le ha gustado no si se no voy a hacer algo ¡Uy! Uy... Me acabo de morir por hacer gilipollas de puta cherry pack. ¡Uy! 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 ¡Lopto! Personaje es mongolico y no sabe saltar. Bueno, vale. Vamos a subir. Veamos. ¿Hay algo cerca? Eh. Vale, se lo ejec... Lo ejec... Allá vamos. Eh. ¡Uy! Vamos a subir. ¡Aaah! Apoyo, 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 apoyo. Apoyo. Vale. ¿Qué cojones? Es... eso. Dios mío. Ese no es tu dios. ¡Lol! No se puede subir aquí. ¿Va a ver lo mejor? No, no puedo subir, pero... ¡Lol! ¡E-E-C aé! ¡E-C aé! ¿Qué tamaño tiene el bicho? ¡Vamos! bueno donde coño está el pavo increíble vale, empieza rápido vale, vale está, loco, tengo huevo huevo, estoy en suerte Gracias, después de mi lenta horas, voy a cambiarlo por esto, que tal va, 72, bueno, Dios mío, ese no es tu dios, venga, vamos, a patear unos traseros, ¿Cómo dispara esto? ¿Ya está? ¿En serio? ¿Vale? ¿Vale? Voy a ponerlo para esto ahora, ¿eh? ¿Dónde? No sé si tiene el cargador ampliado esto, pero mete que da gusto. Vale, es por el otro lado, ¿no? Esa puerta no se puede abrir. Venga. Llevan al prisionero a un vehículo blindado, ¿podéis interceptarlo? ¿Cómo? Disparando para empezar. Lo hacéis enterófico. ¡Uno menos! Vale. Eh? Oye. En la boca. Creo que no mete mucho, pero oye. Lo compresa todo muy bien. ¡Aaaaaaah! En los mismos dos sitios vamos a ir. ¡Ah! Genial. Esto se puede ir. Nada. Y esto Entonces cierra solo la cara El captador Vamos a continuar Vale Listo Voy a coger la caja Vale Vale Espero que no sea el tesoro que tenemos que darle No jodas Ah, marine Ahora vamos Se acercan rápido Escopeta Bueno Capitán ¿Está viendo esto? Adelante señor Tienen una nave supralumínica Es nuestra vía de escape ¿Hola? ¿Capitán? ¿Dónde demonios se ha metido? Él ya lo sabía ¿Qué? O'Neill, tenemos que irnos Cruz Estaba al tanto de este maldito traidor Antes de autorizar la misión Vela, era un pretexto O'Neill Entra en el puñetero blindado Capitán Al habla 2-1 Vamos con el prisionero Tiene usted mucho que explicar, señor Vale Algo va mal Parecían muy cabreados con usted ¿Tienen algún motivo? Sí ¿Quién es? Muchacho, ten cuidado con lo que haces ¿Sabía usted lo de la lista? Ibai a ir de todas formas ¿Sabía que Vela iba a morir? ¿Hiciéramos lo que hiciéramos? Sí Tú también lo sabías Muchacho, estaba claro que nada ni nadie en el mundo hubiese podido evitar que intentase y salvarla Baja el arma Baja Y hemos arriesgado la vida por sacar a este tipo de esas instalaciones Dejemos a un lado que nos ha mentido ¿Por qué cojones le importa tanto a ese marini? ¿Qué le pasó en la suraco? No me mientan y se le ocurra mentirme Quítale la bolsa ahora mismo ¿Y este quién cojones es? Genial Otra vez Soy el cabo Higgs De la USS Sulaco La Weyland Yutani me ha retenido y torturado durante meses Pedían información Bicho ¿Estás vivo? Soy otro Bicho ¿Cómo es posible que estés vivo, Higgs? Te declararon muerto en acto de servicio hace 14 semanas Vinimos hasta aquí por tu llamada de auxilio Ojalá no lo hubierais hecho ¿Qué información les has dado a cabo? Nada que no fueran a ver lugar por sí solos Lo justo para seguir con vida sin revelar demasiado Capitán, ¿a quién hemos rescatado? Cuando nos enteramos de lo de Higgs ya era demasiado tarde La verdad, no tenía la menor esperanza de volver a veros con vida Siento lo de Bela No sabes cuánto Han tenido aún prisioneros semanas en esas instalaciones La Weyland Yutani tiene una nave supraluminica Y yo tengo que cumplir mi deber con los otros 100 marines y sacarlos de esta roca Dese prisa, señor La última nave supraluminica despegará pronto ¿Sabes los horarios de las naves? Sé mucho más que eso Señor, dos escuadrones de marines se dirigen hacia aquí ¿Qué? Más de 100 xenomorfos se dirigen hacia Hadley's Hope Oh, shit Vaya, y se acabó la parte Bueno chicos, hasta aquí este grandioso capítulo Ya sabéis Como siempre, dad like Suscribíos Y comentar si os ha gustado Y... Hasta el siguiente vídeo